La ira de las ARMY continúa aumentando hacia hype por el presunto maltrato a BTS J-Hope. J-Hope de BTS es un ídolo que nunca deja de hacer sonreír a los fanáticos y se entrega al 100% en todo lo que hace, incluida su música. Después del lanzamiento de su álbum Jack in the Box, ARMY ha expresado su ira hacia hype con respecto a su maltrato de J-Hope. Las ARMY han estado compartiendo sus preocupaciones en los últimos meses sobre el trato que J-Hope recibe de su agencia, Big Eat Music. Muchas de estas preocupaciones comenzaron cuando el idol anunció el lanzamiento de su álbum Jack in the Box. Sobre el álbum en sí, para mostrar que se apegaban a su política ambiental, solo se produjo una versión del álbum de plataforma, la cual no incluye las letras de las canciones o incluso un sede en físico. Esta situación hizo que las ARMY se enojaran ya que, si bien debe aplaudirse la intención de cuidar el medio ambiente, considerando las numerosas versiones de álbumes lanzados por otros artistas, parece injusto hacia J-Hope. Incluso cuando se lanzó el álbum, no estaba disponible en las grandes tiendas de Estados Unidos. Aunque era posible comprar el álbum en Corea, muchos se enfadaron con la presentación. El álbum era una caja de papel delgada con un código QR que estaba simplemente atado con una banda elástica y se colocó sin descripción ni promoción. Muchos compartieron su enojo por la falta de promoción a nivel mundial. Si eso no fuera suficiente, aunque los fans querían solicitar escuchar las canciones de J-Hope en la radio, un DJ de Estados Unidos, reveló que se comunicaron con Hype para obtener el archivo de Moore para poder reproducirlo, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Los fans también cuestionaron la falta de promoción en las redes sociales donde Hype y Big Hit Music no incluyeron un cronograma de promoción ni cambiaron sus encabezados ni las fotos de perfil en la promoción de Jack in the Box. Junto con la brecha del lanzamiento del álbum físico dos semanas después de las canciones, que impactó en las listas de éxitos a nivel mundial, ARMY ha expresado su preocupación en las redes sociales. Más recientemente, los problemas relacionados con J-Hope incluso llamaron la atención del medio de comunicación coreano Top Star News, quien compartió un artículo que enumeran los problemas que ARMY ha tenido con Hype. El problema principal que provocó el artículo fue cuando J-Hope regresó de Japón. El idol supuestamente perdió su equipaje en el aeropuerto y tuvo que resolver el asunto personalmente. Como una de las celebridades coreanas más destacadas del mundo, caminar sin protección puede poner al artista en peligro. Muchos también dicen que, como regresaba de un evento relacionado con negocios, debería haber tenido un manager o algún personal con él. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que la agencia no le está brindando el trato que J-Hope realmente se merece? ¿O estarán las fans de BTS exagerando? Déjanoslo saber en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte si quieres mantenerte informado con las últimas noticias del K-Pop traídas a ti desde Corea.